Víctor Heredia opinó sobre el accidente de Sergio Dennis, hay que tener seguridad en el escenario. La vida de Sergio Dennis pende de un hilo tras caer de tres metros de altura a una fosa del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán mientras realizaba un show. . La directora del hospital donde está internado el artista, Olga Fernández, dijo. . Es un paciente muy crítico. El compromiso ahora es hemodinámico y respiratorio. . Víctor Heredia, cantante con una vasta trayectoria y miles de shows brindados, opinó de la situación de Dennis. . 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 La directora del hospital donde está internado el artista, Olga Fernández, dijo. . . . Es un paciente muy crítico. . El compromiso ahora es hemodinámico y respiratorio. . 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 ¿Qué es Sergio? Lo conozco a Sergio desde hace muchos años. Lo estimo, lo admiro como artista y estoy muy consternado por lo que acaba de pasar, comenzó Heredia en diálogo con Crónica HD. ¿Qué es Sergio? No me pasó de caerme de un escenario pero entiendo que hay que tener seguridad, los artistas tenemos una infinidad de focos que nos impiden una visión clara de lo que tenemos delante. Todas las luces son muy directas y te encandilan, explicó. ¿Qué es Sergio? Hay que tener la precaución de que la fosa tenga algún tipo de valla, opinó sobre el caso del cantante. ¿Qué es Sergio? Me duele tremendamente lo que le pasó, tengo un deseo muy profundo de que Sergio salga de esta situación, finalizó. Mira el vídeo. Mira el vídeo. La vida de Sergio Dennis pende de un hilo tras caer de tres metros de altura a una fosa del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán mientras realizaba un show. La directora del hospital donde está internado el artista, Olga Fernández, dijo. Es un paciente muy crítico. El compromiso ahora es hemodinámico y respiratorio. Víctor Heredia, cantante con una vasta trayectoria y miles de shows brindados, opinó de la situación de Dennis. Lo conozco a Sergio desde hace muchos años. Lo estimo, lo admiro como artista y estoy muy consternado por lo que acaba de pasar, comenzó Heredia en diálogo con Crónica HD. No me pasó de caerme de un escenario pero entiendo que hay que tener seguridad, los artistas tenemos una infinidad de focos que nos impiden una visión clara de lo que tenemos delante. . Todas las luces son muy directas y te encandilan, explicó. . Hay que tener la precaución de que la fosa tenga algún tipo de valla, opinó sobre el caso del cantante. . Me duele tremendamente lo que le pasó, tengo un deseo muy profundo de que Sergio salga de esta situación, finalizó. . Mira el video. . 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